No más víctimas, merecemos la paz. Merecemos la paz porque ya llevamos 60 años de guerra y se ha mostrado que no es por la vía de la guerra como esta se arregla, es por la vía del diálogo. Las mujeres que hemos sufrido en carne propia en nuestros cuerpos todos los impactos de la guerra, hoy más que nunca clamamos por la paz. Queremos que nuestro cuerpo no siga siendo un botón de guerra, queremos que nuestro cuerpo no siga siendo un objeto comercial, queremos que nuestro cuerpo sea respetado y con nuestro cuerpo la salud mental, la salud física y sobre todo que haya condiciones de trabajo, que haya condiciones de equidad y que haya condiciones de igualdad. No más víctimas, merecemos la paz.